Pero antes, vamos a gritar con más canciones Aquí está la boya de Roger Y esto se llama Rebelde Los Charlys En la junta Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo lo que yo quería pedir Y me dieron solamente incomprensión Incomprensión Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo lo que yo quería pedir Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño de Como el hombre aquel feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar todo el rincón Y cantar Y reír Y sentir solo amor Y se prendieron la cámara de AIA Producciones Y se prendieron la cámara de AIA Producciones Hoy en el cumpleaños de mi cojito Arturo Con los Charlys de la Nubia San Juan del Urigocho Y quisiera ser como el niño de Como el hombre aquel feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Y quisiera dar lo que hay en mí Con el cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y el día de todo es mejor Y cantar Y cantar Y jalar Y jalar Y sentir dolor Amor Y el día de todo es mejor 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 Buenas Javicho Ese Javicho, Tomocito Vanessa Buenas Javicho Tomocito Vanessa La patrona, la patrona No se casa el creyente El sartenazo Menudo para el Chepa B Para Petu Para Joven, Andy, para Chiqui Ay, ay, la gente de arriba Perú, claro Muchachos Y ahora, esto se llama Humo, Alcool y Madrugada Para la gente de Siete Oscar Buenas Javichas, Amor América Tony, Roxana y Chiara A la cabezón de los coyuntores Es de principios A la Jéssica de Mariscal Con el truma de lucha borrachera Entre uno, alcohol y malgada Quería gritar a la que un día Se ve con otro sabiendo que no quería Cada botella y cerveza que tomaba Con lágrima de mi alma la llenaba Cada cantina tiene su cantinero Y si al verme llorar También lloraba También lloraba Yo no soy Más amigo Me decía Que estás tomando De más de quince días Y yo seguía Y yo seguía Con el dolor Quería olvidar Que la quería Y yo seguía Con el dolor De más de quince días De más de quince días Y yo seguía Y yo seguía Y yo seguía Con el dolor Quería olvidar Que la quería Cuba de lucha borrachera Entre uno, alcohol y malgada Yo quería Había olvidar a la que un día Se ve con otro sabiendo que no quería Cada botella y cerveza que tomaba Con lágrima de mi alma la llenaba Cada cantina tiene su cantinero Y esa vez no lloraba También lloraba Ya no te oí Tus amigos me decían Que estás tomando De más de quince días Y yo seguía Y yo seguía Con el dolor Quería olvidar Que la quería Y yo seguía Tomando más Que la fe De más de quince días Te ha contado De más de quince días Que la debida Y yo seguía Y yo seguía Con el dolor Quería olvidar Que la quería Buena fuerte de milagros Para Poli y Garmin Para Gana, Lesslie, Validez y Romy La gente chica de Huáscar Para Magalli y Estrella Y Victoria del 7 Huáscar La gente chica La gente chica La gente de Vito Huáscar La gente de San Martín La gente de Río Perú Para Magalli Buena Magalli y Estrella La victoria del 7 Huáscar Garmin en la cumbia Hola La gente de la canción Humo, alcohol, sexo, drogas Todo de madrugada ¡Pelumplá!